Bueno familia que me escucha en todas partes del mundo y sigue dando de qué hablar el expresidente de Colombia, Iván Duque. ¿Por qué sigue dando de qué hablar? Porque Venezuela, ustedes saben quién está en Venezuela, que es el dicta Miraflores, y esa visita que hizo Petrosky dejó mucho en qué pensar, dejó muchas incógnitas más de los que se creen. Y esto es noticia de última hora, así que escuchemos. Después de la reciente reunión en Caracas entre el presidente Gustavo Petro y el dicta de Miraflores, Nico Madurito, el expresidente Iván Duque desde Miami envió un mensaje, y escúchame bien, un mensaje bien clarito, bien directico, sobre todo al ilegítimo de Miraflores. El exmandatario señaló su preocupación frente al restablecimiento de relaciones entre el gobierno de Colombia y la dicta de Venezuela. Por el intercambio de información de inteligencia de las fuerzas de los uniformados, es un régimen dicta y el principal protector de grupos ISTAS de Colombia, en su territorio. ¿Qué se puede pensar, familia? ¿Qué creen ustedes que están entablando? ¿Qué tipo de conversaciones? Me parece que dar la información relevante, propia del esfuerzo de las fuerzas de uniformados de Colombia, a ese señor, a ese, y usó un buen término, para el dicta de Miraflores, es entregarle lo que no se debería entregar, expresó el expresidente de Colombia. De igual manera, el miembro del programa de la Universidad Internacional de la Florida añadió que el mandatario venezolano ha protegido a Márquez. Allá está protegido muchos más. Antonio, Pablito, y unos cuantos más desde hace varios años. ¿Cómo se puede creer o confiar en estos señores, o darles la oportunidad? Por su parte, Juan Manuel Santos, desde Washington, el expresidente y premio Nobel de Paz, instaba por el retorno a la democracia en la vecina nación. Espero que esa reunión sea productiva. Las relaciones con Venezuela para Colombia son muy importantes y que ojalá Venezuela vuelva a la democracia. Pues obviamente eso es lo que pensamos todos los venezolanos, que Venezuela vuelva a la democracia, vuelva al camino. Se pueden sentir que cada vez que sean elegidas realmente por los venezolanos, no elegidos por ellos mismos, ordenados por ellos. Así, por su parte, Juan Manuel Santos lo dijo de esta manera, el expresidente y premio Nobel de Paz. Sigue diciendo también, se debe recordar, que aunque el gobierno de Santos se mantuvieron las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, El hecho, en su momento, el exjefe de Estado dijo que Huguito, el galáctico, era su nuevo mejor amigo. No podemos olvidar todos esos pequeños detalles, ¿no? El pueblo colombiano eligió a Petro, entre otras cosas, porque prometió que iba a ponerle toda la atención y el esfuerzo a la implementación del acuerdo de paz. Yo espero que cumpla, dijo el mandatario. Ahora, Iván Duque, muy directo, advierte que este intercambio de información no es positiva para la hermana república. Esto es información y esto quería que lo supieras. Ojalá te guste, lo compartas, lo multipliques, lo extiendas. Gracias por llegar a este punto. O sea, aparte de esta hermosa familia que todos los días se une más y más a este llamado de libertad. Y si llegaste a este punto porque quieres oír que esta es la hora que me vas a ayudar a compartir la noticia, a suscribirte si no te has suscrito y a escuchar esa frase especial que te traigo, esa frase que te motive a seguir cada día más. Y es momento de retomar las fuerzas, de retomar la energía y de decir nada puede parar porque la mejor opción que tengo en este momento es seguir, aprender, evolucionar y crecer. Eso es lo que me motiva cada día más a seguir. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia que todos los días nos unimos a este llamado de libertad, como siempre lo digo, y hasta una próxima. Gracias.